¡Suscríbete al canal! ¡Miguelito! Yo te dije que ganaba el Momo Tú me dijiste que ganaba Mugi ¿Quién va a ganar? Yo creo que gana Mugi, confío Esta partida va a estar difícil Así de primeras Tornado para defender al Monta Así que, uff No mola Bueno, pues Arrancó la gran final Activación de Mohamed Reseteamos todo otra vez Hemos reseteado ahora mismo Completamente ese bracket Bueno ¡Miguelito! ¡Cuéntamelo! Mohamed le cogió al Territiro Y llevábamos un rato sin verlo Y muy... Con el Monta de Tesla, Reina Arquera y demás Me dice, ¿cómo le fue a Mateja? Y la verdad que era muy bien, ¿eh? Bueno, Miguelito ¡Ay, el caballero dorado querido! Cuidado, porque le están poniendo... ¡Ay, ay, ay! ¡La torre! ¡Cómo la torre! ¡Cómo la torre! ¡Cómo de poner! ¡Mohamed! ¡Ay! ¡Ay, Miguelito, te lo dije, eh! Porque era el mejor... ¡Mira a Reina Arquera, eh! ¡Cuidado! ¡Que el Monta ha sido espectacular! De Moody Para hacer que esa Reina Arquera Sea tanqueada Después de perder su invisibilidad ¡Bien Moody, eh! Le ha salido guay el tradeo, Rebol Porque a doble torre Tiene algo de ventaja Contra el gigante eléctrico ¡Qué locura ahora mismo, eh! Pues sí, sí, querido Ojalá podamos verlos, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que haces una jugada... La invitación está, eh Haces una jugada genial Te sientes Dios Pero luego llega tu rival Y hace la misma jugada God Y te sientes Que estás en la misma situación Que después de haberlo hecho todo bien Bueno, pues... Me va a tirar eso ¡Va a tumbar la torre! El Momo asegurando torre Y Moody protegiendo Tesla Le tira el monta Para la carga Y pone al Dark Angel mamado Para poder defender ese tronco Para que el monta No termine pegamos Saco Al toque Iba a decir, Rigo O sea, se el Momo Miguelito Repetió Bruja, ¿no? Pero claro Se reseteó el Bra... El B-O-3 entero, eh Corre, corre No te puedas dar nervioso No, no Todo tranquilo, Miguelito Nervioso no estoy, ¿no? Nervioso no estoy Otras cosas pueden ser, ¿no? Pero... Estamos de tranquis Estamos de chill Tratando de que se monta Ayer a la torre Está interesante Que el monta vaya por las tres Porque así Todas las tropas de defensa Quedan para el countercourt Por la misma línea Y cuidado que no ha protegido Antes de la del infernal, eh Lo de proteger antes de la del infernal Vaya, espérate, espérate Mira, el infernal Espera, Mugi ¡Mugi, querido! ¡Mugi, querido! ¡Que no hay elixir! ¡Que no hay nada! ¡Mugi! ¡El puño arriba! ¡Celebra! ¡El grande de Mohamed Light! ¡1-0 para el Momo! ¡Qué mal lo ha hecho muy al final! Te tira el gigante de elito al medio Lo último que puedes hacer Es poner la estructura encima Porque te van a seguir Spameando cartas en el centro Y encima estaba el dragón infernal Que lo ha traído al Tesla muy rápido ¡Arranca la gran final! ¡Mohamed Light! ¡Y el crack de Mugi! Veo el Momo sonriente ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Le tira la del duende! ¡Está prendido el Momo, eh! ¡Re caliente! ¡Cómo le tiraba ya el emote! ¡Te mirá cámara! ¡Te dice! ¡Hola, Miguel! Yo... ¡He venido aquí! Yo si fuese Momo Por si... Por si ganara esta partida Tendría la lanza del príncipe Ahí al lado Y... Y se ríen Porque lo ha hecho Freddy ¡Arquero sin querer! ¡Me vuelvo loco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo está el Momo? Si ganas estos momos, chicos Os recuerdo a todo el mundo Que el Momo viene a haber Ido al loser bracket Desde la ronda 1 Y viene full picado Mira al Miner Baja el mago eléctrico El mago eléctrico regalado Está nervioso Mugi Cañón con ruedas Se va a quitar el mortero de en medio A ver, Clint Podemos ver los mazos Que han utilizado los muchachos También importantes Siempre nos gusta Mikelid Pero un poquito de todo eso ¿No, Geneo? Correcto Ahí tienes un poquito los... Bueno, esto no son, Clint Esto no son Muy bien pequeño refresh Ahora sigue nos colocamos No hay tanto elixir Tiene que llegar el Bar Barrel Está pillando El fantasma Que se consigue escapar Con un poquito de vida Para dar problemas A Mojamel Laida ahora Bueno, pues Ahora mismo el Momo Un golpecito igual Tiene que poner esa bola de nieve Miguelito Te voy a contar una En el caso de que el Momo gana Mugi ¿Quién es el único jugador Que le ha ganado al Momo En este bracket final? Chris Lian Chris Lian Madre mía Si gana Momo El único jugador Que le ha podido ganarle a Perdón Si gana Momo El único jugador Que le ha podido ganarle a Momo Se llama Chris Lian El chileno Gran dato Yo creo Chris Lian Puede ponérselo Yo gané a Mojamel Y fue el único Que pudo pararlo Miguelito Besa Mugi nervioso Besa Mugi un poco No full concentrado Ha cometido un error Con el mago eletrio Se lo ha regalado Literalmente a los guardias Colocando un mortero Mete ya el arquero mágico Ahí está el grande de Mugi Para tratar de quitarse La mosquetera Activa la habilidad Buena habilidad Por parte de Mugi Coloca ya a los guaras Que bueno Os va a ir para defender La mosquetería Defender un poco todo Miguelito Buena defensa ahora si De Mugi Que de momento Pues va ganando la partida Gracias a los fantasmas Que se han ido filtrando Mira que Mojamel Le es jugando mortero Es el mejor del mundo Prácticamente A ver que puede Hacer ahora mismo Para remontar la partida Le tira el tornado No le salió Por la bola de fuego No salió la jugada Le tiró el tornado Para que el arquero Fue ese god Y conectarse un rato Pero no le ha salido Bueno pues No le terminó saliendo La jugada No le terminó saliendo Mira la Valkiria 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 Un giro Acaba de remontar En un momento Con un minero El ataque Vamos a ver Bolita de fuego Perfecta Para limpiar todo Caen los guardias Para no recibir nada Cuida al caballero Le mete el tornado Le mete al dar Se va a estrellar En la torre Se nos va el momo De la cámara Y mortero Que puede caer De forma ofensiva Te pega una el miner Te pega dos Te pega tres No te pega la cuarta Y el gañón Corralas Que se queda Con toda la vida Para el counterpuss Ahora Le pone la carga Se viene ahora mismo Miguelito Le va a poner La excavadora Le va a decir Al tornado La habilidad En dos Le clavó Le pega una Se está volviendo Loco Mudi No quiere retirarse Aquí el jugador Japonés Le queda un minuto La está controlando Miguelito Tiene pinta De que va a meter El uno Uno Y nos vamos A por la última Partida del día Dio Eugenio Era imposible Ganar 2-0 ¿No? Poco tiempo queda Mete ahora Mosquetera Tiene que hacer La defensa de subida Viene con el gole Knight Viene ese caballero Mete miner Activabilidad Minero Arriba para que Lo vaya a cargar Vayan a ser con la torre ¿Esto te lo levanta El modo Miguelito? ¿O ya es GG? No, no Ya se acabó Le pone el mordero Le tira el tornado Le va a poner Los guardias Pero el daño Ya va a perder Le mete ese minero Quedan 15 segundos Le va a poner La bola de fuego Le pone la bola de nieve Le sigue pegando Ese minero Le quedan 8 segundos Le va a tirar El tornado Partida Para el japonés 1-1 Y hay partida Final Mi relito 1-1 de nuevo Qué locura Cómo están los muchachos Estoy nervioso Estoy nervioso Cómo saber Cómo saber quién es El segundo mejor jugador Del mundo Mugi Porque le Ha conseguido ganar Dos partidas A Mohamed Light ¿Sabes? Hay partida Revolve Lo sabía Me gusta Sí Era Tobar ¿No? ¿Tobar? ¿Puede ser? Era Teca ¿No? Miguel Muñoz Teca Del Mojón Murcia O Jamel Light Que puede traer Montapuerco O puerquitos Con maquete real Y reina arquera Que le gustan tanto a él Ahí están los puerquitos Vamos a ver Mugi Porque tiene pinta De lava flechas Vamos a ver Lo que lleva Gracias En teoría Para aire Aparte del paquete real Y el espíritu de fuego Para matar a estos dragones Esqueletos O una posible máquina Horadora Ahí te va Vamos a ver Momo Uy la cara de Momo Miguelito Sabes la que es ¿No? La de que no le termina De convencer ¿No? Yo tía reina arquera Para aire Más adelante De la partida Puede ser un problema Cuando gaste la invisibilidad Y te empieza a venir Todo detrás O el paquete real Es el mejor del mundo O se le puede liar Es que tiene cañón Buf Eh Lo veo Tiene paquete ¿Le va a venir bien El paquete Miguel? No es También te digo Vamos a ver La carta terrestre De Mugi Y te digo Que no es la primera vez Que Momo gana Un matcha muy parecido Bueno pues Hay que tirar magia Por parte del Momo ¿No? Vamos a terminar de ver Quien más tiene Entendemos que no lleva Hechizo fuerte Obviamente Mugi Va con esas flechas No Una máquina voladora Probablemente Un dragón infernal Y una carta terrestre Que no se dice nada Guardias Bárbaros Valkiria Gran Minero Rey Esqueleto Algo del estilo Vamos a verlo ¿No? Ah que los puercos Va a la carga el Momo Un Rey Esqueleto Le vendría muy bien Las manos del Momo Raspando los puercos Y hay la torre Vamos a ver Que más tiene el japonés Que de momento A colocar en lava Viene el Momo Ardentoas Mi querido Ardentoas Dice Ese match Lo gana Mohamed Lai Pues lo vamos a ver ¿Tú crees que también Lo gana Mike Lid? No es la primera vez Que lo voy a ganar Un match muy similar Fíjate que es Paquete real Espíritu de fuego Dragones Maquina voladora Se muere Como no El Rey Esqueleto No era ahí Mugi No era ahí Lo ha tirado demasiado atrás Y va a tener que avanzar todavía Para meter un poco Esplaz a los puercos Bueno Yo creo que Defiende bien Lo que pone en la cabeza Para ganar esta partida Es que meta el lava Con la habilidad Del Rey Esqueleto Y demás Ahí se empiezan a cular Muchas cartas Y si puede hacer algo más Mugi Le vienen los puercos Le va a tirar el tronco Le pone la lápida Rampa Que te rompa Le raspó la torre Bastante daño Pero viene la carga Del japonés Viene Mugi Reinar Que era Mohamed A tratar de defender Mike Lid Y pone ya el paquetazo En toda la cara Espíritu se quita la máquina Viene con el miner Bueno Larry Proteger Que tronco Rota el paquete Miguelito Así se defiende Papel y boe Y apunta No es nada fácil Para el lava Tampoco Por el hecho De que De espíritu de fuego Paquete real Se mueren los dragones Y la máquina No la verdad Entonces Que te queda Para acompañar Si metes miner Te mete un visita Reiner Que era Te lo empuja Con el tronco Y ya te lo termina eliminando Y si metes Y si metes Megasmirro Te lo pasea Con dos cartas De uno Se viene con los puercos Espíritu Va a tirar ese tronco Tratando de quitárselo Le tira las flechas Le rota otro paquete Como limpia Como barre Pero hizo daño Miguelito Viene tirando terremoto Mete miner Pone el cañón Para defender ese minero También tratar de retener A esa máquina Que no pegue Se viene con los puercos Le viene con el espíritu Le tira el terremoto Poco rampa No le sirve de nada Y así lo va a llevar Le va a tirar ese tronco Trata de raspar Bueno La risa atrás La reina limpiando todo Le pone la lápida Se la va a llevar El momo Miguelito Lo tiene Solo tiene que Aguantar Realmente no le hace falta Ni tirar la torre Le quedan 10 segundos Y el miner No le va a hacer tanto daño Cuidado la máquina holadora Que es lo más preocupante De nuevo paquete Espíritu de fuego Se defiende al miner Con dos pesos Terremoto Y trail Partida Para Mohamed Light Campeón El egipcio Doble campeón Miguel querido Se la lleva otra vez Victoria Victoria De Mohamed Light Qué locura Lo de este chico Te dije Miguelito Que este tipo Iba a ganar La Master Challenge La terminó ganando Vuelve a ganar Otra competición Vuelve a ser El campeón Qué locura Vuelve a ganar Bueno pues Gigi Qué dice los muchachos Miguelito Vuelve a ganar Bien No. No.